No voy a ir full por la calle porque yo sé que voy a un pendejo y voy a querer matarlo. Y la idea es llegar directo y tener munición por si hay alguien allá. Que no veas que me gustaría que hubiese alguien. Gracias. Gracias por matarme así. Muchas gracias, merezco eso y más. Más de nuevo ha sido solo disparo. ¿Cómo lo haces? No sé. ¿Yo puedo? No creo. Lo ven y matame así de nuevo. Toma, puede dar a un p***. Pucal y mátalo. Esto es del primo. Pucal y mátalo. 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 me voy a dar mi visión de que me la roben sería bueno ver si la tarjeta ya salió patrón de lesbua ese rager seguro ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver que me sale Primera tarjeta Tu me encierra ahi y yo no lo voy ahi pa ahi Primera tarjeta También Me hago un par de palos de tos Y me hago un par de palos de tos Aquí tenemos una tarjeta Y ahora para ti Un salto de la mano Un salto de la mano Un salto de la mano Un salto la mano no ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! con mucha vida esta gente ¡suscríbete! 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 da miedo que esta negro que parece es la más miedo por eso, pero si hubiera estado pintado otro color, hay que pintarlo por cuanto a mi color, por 4 voy a terminar aquí ¡Gracias! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Gracias! 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 Donde disparo no me dispara Mira, no me quita la escopeta de él Increíble No me quita la escopeta de él Mira, no me quita la escopeta de él Mira, no se deten Le sale ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Suscríbete a un pantalón? No le cuenta, gracias, huevo, te amo. Te amo, huevo, guau, cuanto le amo, eso, que saco copeta, que saco copeta, que saco copeta, que saco copeta, y la saco copeta, que saco copeta, que saco copeta, y que saco copeta, No le cuentas, gracias huevo Gracias huevo, I love you I love you huevo Yo soy huequito más sin armadura y aguanta más que yo, escocotazo Yo siga que es para divertirme Es que esto me divierte loco Es que me divierte A mi me divierte no entender este huevo Eso es lo que me divierte Eso cuanto lo voy a reventar Gracias Gracias por matarme así Muchas gracias, merezco eso y más Mátame de nuevo así de un solo disparo Cómo lo hace, no sé Yo puedo, no creo Ven y matame así de nuevo Mátame así de nuevo No, no sé No, no sé No, no sé No sé No, no sé No puedo creerme este juego, él me mata así rápido y cuando lo mato yo, no hombre. No, no me da absolutamente nada. Ay, que está haciendo trampas. No, 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 no. Te estas haciendo trampas. Estas haciendo trampas, mira lo digas, haciendo... Estas bullo todo, no lo viene haciendo ahorita. Vamos por mis aposentos. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué es lo que me encanta? No, no. ¿Qué entran tienes? ¡Gracias! 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 Voy a hacer el mejor Le voy a quitar toda la escopeta Y vi que esta empanado Puedo hacerlo raideos Y desaparecerlo de este server ¡Suscríbete por C.O. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete por hacer un video! ¡Suscríbete por hacer la escopeta! Gracias por ver el video. ¿Cómo es posible? Me maté con el pajo. Es increíble este huevo. Es increíble este huevo. Este saco dañó y sale de todas maneras ahí. Espero que salga en este saco porque ya... ¡Gracias! 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 Gracias.